Vos y yo, juntos, en la dos. ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿La estabas tocando, no? No la toqué, no la toqué, no la toqué, no la toqué. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No estás bien, Rosy. Ándate de acá. Pará, pará, loco, que quiero ver cómo está la Rosy. Quiero ver cómo está. No grites, no grites, no está bien. No me digas, no me digas, amigo. Te dame a mí y yo también, dame un beso, Rosy. ¿Qué me ves? ¿Qué te pasa, loco? Fuera, fuera, fuera. ¿Qué pasa? Siempre me quería agarrar a mí, ¿eh? Andá, no está bien, loco. ¿Qué pasa? Cuívatela, 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 cuívatela. Cuívatela, cuívatela, cuívatela. Ah, cuívatela. Por Dios. Perdón, Rosy, perdón. Este sujeto que apareció es... uno más del entorno vicioso que tenemos, enfermo y patológico. Nos quieren ver separados, ¿entendés? Nos odian, nos odian. Mucha envidia generamos nosotros. ¿Y eso por qué? ¿Qué tenemos así como un amor de las películas o algo así? Mucho más que eso. Nuestro amor es inmenso. Nuestro amor ha inspirado poemas, canciones. Es un amor conocido. ¡Uy! Perdón, ¿el campeón está? Hola. La deportóloga, ¿eh? Me acuerdo de eso, ¿no? ¿Te acordás? ¿De ella? ¿Te acuerdas de ella? Sí, eh, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Porque no se le hace a una persona que usted ama. Más de alguien que lo ama como lo amo yo. Yo daría lo que no tengo por usted, jefe. No sé cómo explicarle. Y yo también. No me mienta más. No me mienta más porque yo no me quiero ya ni como... ...entrenador, ni como compañero, ni como nada. Yo ya entendí que no... No lo quiero ver más. No quiero que sea más parte de mi vida. Rosa, ¿qué te pasa? Hermano, a ver si dejás esa gila y me das bola. Te dije conmigo hacer lo que quiero, pero con los pibes no. A los pibes se les paga, ¿entendés? A ver si me entiendes. Nadie se murió por laburar, ¿eh? Estamos todos poniendo el lomo. Sí, vos te veo como ponés el lomo, laburás un montón. Pagala a los pibes, dejáte de joder. Algo que te explico, animalito de Dios. Yo te lo quiero explicar para que vos lo entiendas. La plata de la cervecería está embargada. No tenemos plata. ¿Crees que yo no voy a buscarla? Porque vos sabés dónde está la guita garca. Pagala a los pibes. No me das a hacer a buscarla. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. ¿Dónde querés vamos a buscarla? ¿Vos sabés? ¿Qué están haciendo en mi casa? Este, que no le paga a los pibes. Y los pibes necesitan la guita, Camila. Te lo podés cortar, te pido, por favor. Me está pasando, Ringo. Te lo estoy diciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como lo mataste, Iván? ¿Me vas a explotar la casa? ¿La pueden cortar los dos? A ver, un poquito. Te vas de mi casa. Te vas de mi casa vos también. Te vas de mi casa. Se van. Basta. Te está diciendo que te vayas. Te vas, pero no te diste a depositar la guita. Pero estás equivocada. ¿Yo estás equivocada? ¿Vos estás equivocada? ¿Vos estás equivocada? Después de todo lo que hiciste, ¿qué haces acá? ¿Me podés explicar qué es lo que estás haciendo en mi casa? ¿Por qué no tenés un poco de dignidad? ¿Y por qué no te vas de acá? Sí, andate. Andate, pero a depositar. ¡Ey! ¿Vos también? ¿Yo qué? Te vas. Te vas de acá. ¿Vas a seguir trabajando? No, no vas a... Los chicos van a seguir trabajando, van a seguir cobrando. Vos no. Vos no. Quiero que te vayas de acá. Para un poco. No, no, no. Yo vengo a ayudarte con la... No me estás ayudando nada. No me están ayudando. Bueno, calmate un poco. No, me calma. ¿Vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer? No me voy a calmar nada. Ahora venís acá. ¿A qué? ¿A decirme que te busco un horario en la salita para que no nos crucemos? ¿Cuando venías acá a llorar conmigo por las mierdas que te hacía Gloria? ¿Y me echás de tu casa y me echás del club? ¿Así va a ser? Son dos cobardes los dos. Son muy pocos hombres. Muy pocos hombres. Yo no tengo nada que ver con él. A mí no me comparé con esta porquería. Son exactamente iguales los dos. No, son todas. Exactamente iguales. Son dos cagones que se van de mi casa. Los dos. No los quiero ver nunca más. A ninguno de los dos. ¿Estamos bien? Rosa, ¿estamos bien? Sí. Sí, me voy a ir a mi casa yo por eso. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué no la acompañas, Oscar, mejor? No. No, porque estoy bien para ir a mi casa. Yo a mi casa sí sé. No, no, no está bien. Acompáñala, por favor. Andá que no está bien. No, no estoy bien. No, no estoy bien. ¿En qué está aprovechando usted el tema de la amnesia mía para ver si yo me olvidé las cosas que no me olvidé? No me olvidé nada de ustedes, ¿eh? No me olvidé. Me acuerdo perfectamente. ¿Está aprovechando eso? No, Rosa, te juro que... ¿Qué me va a jurar usted? ¿Qué me va a jurar? Me acuerdo perfecto. Estaba aprovechando que estoy toda destartalada o que no me acuerdo las cosas para la chanchada que hicieron ustedes dos, que me rompió el corazón. Bueno, mejor yo me voy a decir... No, usted se queda. Usted se queda porque usted fue parte, porque se mandaron la cagada de ustedes dos juntos conmigo. Así que se queda. Mira, Rosa, perdóname. Yo sé que estás mal, entiendo que estés dolida, pero si querés hablamos de por qué pasó lo que pasó. No, 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 eso no hace falta. No, no hace falta. No hace falta porque me acuerdo bien y porque sé que no quiero estar más con usted nunca más y porque me... ¿Qué te pasa, Rosa? ¡Rosa! 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 Ey, ey, cambia la cara. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dale, al final me haces a mí responsable de romper tu matrimonio con Dios. ¿Qué pasa, soy una rompehogares yo? ¿Me lo merezco? No. Ah. Pero yo no quería terminar así, expulsado. Ah, ibas a jugar de dos puntas. ¿Quién iba a ser la segunda, yo o Dios? No quieras competir con Dios, ¿eh? Parece que le ganás. Me quiero ir ya de acá, me quiero ir ya. Yo también, pero no quiero dejar a mi papá solo, ¿entendés? No lo quiero tener lejos. Vámonos a Madrid. Vamos a Madrid. A mí me encanta la idea, pero ¿todo bien? Vamos a tener a Ochoa en la nuca vigilándonos todo el tiempo. Ochoa, ay Dios. Él nos va a vigilar en cualquier lado, ¿entendés? Pero ¿no es linda la idea de irnos a vivir juntos al sur? No, no, de ninguna manera. Por favor. Ay, papá. Me encanta, sí, me encanta que no disimule el amor que hay entre ustedes, pero por favor, este cuartel no es un hotel alojamiento, no es un burdel, es un lugar sagrado. Ay, te lo pido, te lo pido. Si es un lugar sagrado, lo profanaste muchas veces vos. No, muchas. A veces. Me estoy sintiendo un poco incómodo con la cámara. Bueno, acostúmbrate, acostúmbrate. Los ocho hacemos así. Si queremos escuchar atrás de las puertas, escuchamos atrás de las puertas. Si nos queremos ir al sur, nos vamos al sur. Si queremos hablar, lo decimos sin filtro. A ver, leí una cosa. A mí me encanta la verdad que el cura haya dejado los hábitos y que vos haces el motivo porque ustedes dos se quedan en el cuartel, de aquí no se van. Bueno, está bien, me quedo. Si vos te quedás. No, querida hija, ya te lo dije, yo me voy. No, no. Ustedes tienen que quedar en el cuartel, no vamos a dejar el cuartel sin gente, sin bomberos. O nos quedamos todos o nos vamos todos, papá. Exacto. Se quedan. Vamos a reclutar bomberos, vamos a conseguir gente que nos reemplace, ¿sí? No se discute más. Te quiero. Y a vos también. Tenés la mala suerte de ser mi yerno, te voy a volver loco, Sariano. Vamos a hacer piquete, Rafa, dale. Ya, soltá, pará. Pero no tiene que pagar, loco, no tiene que pagar. Pero, bueno, pará, ¿qué piquete? No la conocía, Camila, Camila, no es garca, te va a pagar, aguantá que ya te va a pagar, ¿sabés cómo es ella? Ah, te la está comiendo, ¿no? ¿Te la está comiendo? ¿Qué pena te comiendo? ¿Te está adornando con quita? ¿Qué, qué guita? ¿Te está adornando con quita? No, no se desubicaba, de loco, no me está comiendo nadie, no me está adornando con quita ni nada. No, no, no me está con quita sin ninguna ministra, loco, les chistes y no gustos caros, charity se me va, ¿no? Ya sé, y bueno, qué pasa, ¿te va? Mirá lo que es esto, gallóAllino, está con vos, olvidate, lajá. Mirá quién está ahí, izón, en serio te digo, amar es que peleen el billete, loco, no dé gato, porque si no te voy a romper allon, en serio te digo. Te vas de mi casa, te vas de mi casa, te vas de mi casa. Los dos se van de mi casa, caminá. No, no, caminá, no, te estás equivocando, caminá. Yo me estoy equivocando, yo por que estás equivocando. Cuando abrirle la puerta, por favor, te pido. Si quieren chusear, te llaman por teléfono. ¿Chusear? Acá no se vengan a echar su dinero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Para qué me echen? ¿De acuerdo? ¿Te podés ir? Rafael, vení conmigo vos. De acuerdo, pero a mí me pagaban. ¿Vos me callan la puerta? ¿Te podés ubicar? Dale, vení. ¡Echalo! ¡Abre! ¡Bueno, pero apagamos! ¡Dale, dale! ¡Bueno, el rito te lo apagamos! ¿Pero qué te pasa? Caminá, es que lío. ¿Qué pasa? ¿Pasó tranquilo? Sí, permiso. ¿Viste que al final de la garganta se trataba de poder expresar? Digo, cuando uno expresa lo que siente, en algún punto te liberas de un poco. Caminá, ¿pasó algo de verdad de algún inconveniente? Mirá que yo los sanguchitos de la garganta no los escondo yo. Él los mete guachín. No es culpa mía. ¿Vos me querés echar? ¿A vos no te parece que si te hubiera querido echar, te hubiera echado ahí abajo? Bueno, bueno, sí, no sé. Igual lo me dejiste para... Me trajiste acá. Bueno, por eso. Sentate. ¿Acá? Ahí. Bueno. Porque estoy triste con todo el tema de la campaña y todo eso. Entonces, la verdad que no puedo ocuparme sola de todo porque es un montón. Pero entonces pensé, no sé, una persona que me ayude, una persona joven, que es fresca, que tenga ideas, que tenga... Ah, yo tengo un amigo. Tengo un amigo que está pesándote con la política y algo de... No, estoy hablando de vos. Va, que no te ves las condiciones esas. Si es más joven soy. Y fresco, no sé, ¿soy fresco? Sí, también. Ah, sí, refresco. ¿Querés? ¿Ser mi asistente en la campaña? ¿El sueldo? ¿Cómo? El sueldo, sí, viáticos. Te llevo yo en el auto igual. Viandas, se lo voy a sacar ahí también las que tengas ganas. A la cervecita la puedo meter yo, una picadita, algo, vamos. Ahora, ¿qué tendría que hacer yo en la campaña? Para empezar, bueno, son un tema de papeles. Camila. Esto que me soluciona es esto. Me fui a depilar y nuevamente me rechazaron la tarjeta. ¿Hablaste con Diego? Estoy en eso. No, en eso no estás, evidentemente. En lo que estás es queriéndote levantar cualquier chongo de seguridad que se te acerca. Eso es lo que pasa. ¿Me lo puedes solucionar, por favor? Solucionarlo solo, estás grande, ya. Anda a conseguirte un trabajo, pedilo a tu marido plata o no sé, velo. Pero a mí no me molesta. Si te estoy en una reunión de trabajo me podés dejar, perdón. ¿Reunión le llaman a esto ahora? ¿Reunión que estás cobrando por sexo? Me fía. Qué bueno. Volaste. No, mil pesos necesito. En efectivo, mil pesos. De la ropa del perro ese que perdiste. Chao. Ay. ¿Qué? No, que estás, estás como más rebelde, ¿no? Más loquita, estás sacada. Sí, de sí. Sí. Bueno, no, esta es la carpeta que tenés que llevar a la Junta Electoral y le tenés que poner un sello acá y acá. Perfecto, por favor. Rafa, ¿eh? Hacé tal mandadito, por favor. Por favor, Rafa. Por favor. No, son normas de convivencia para empezar a ajustar la dupla de la campaña, si lo querés llamar así. Así que, bueno, voy a hacer esto. Empiezo. Por favor. Vená. No, por favor. Por favor, vená. Ah, güera. Ah, güera. Ey, ¿qué haces acá? Digenaro. Digenaro, acá arriba. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? Estoy viendo que en mi caso es lo que padecís. ¿Qué haces? 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 ¿Qué haces molestando, sí? Arrata, Melina. Arrata. ¿Carita? Mirá, ¿no te parece que estás un poco grande para estos jueguitos absurdos? Te acabo de echar. No sé si te diste cuenta de eso. Sí, mirá. El tema es que yo tuve un contrato, ¿viste? Si vos querés rescindir el contrato, hacelo. Pero el tema es que dejarías también sin trabajo a los muchachos, ¿viste? No, ellos van a seguir teniendo trabajo. Acá el tema sos vos. No, pensé en Huachín. Pero Huachín pidió licencia por matrimonio, ¿viste? No le voy a cortar las piernas a Diego Armando. No, no sería justo. Aparte está con la chichi, que la chichi reclama. Lleva su tiempo. ¿Me entendés lo que te digo, no? No te entiendo ni te creo tampoco. ¿Y Cacho, por ejemplo? No, no, no. También pensé, también pensé. Pero hasta ahora cuida a sus hijos, ¿viste? Y Pepe está de guardia con los bomberos. Lo llamaría, pero no, es imposible. Bueno, poné a alguien que esté de franco, entonces. No, sí, tengo tres, tengo tres. Dos están de licencia y uno está demorado por un malentendido. No, todavía no quedó claro, es una tontera. Los puedo llamar a Jauregui, si querés. ¿Cómo lo ves de garitero loco? Qué hambre que tenés, qué hambre que... Está bien, dejá. Solita me ocupo. Puedo conseguir hombres, los que tenga ganas. No, Jauregui, eso me queda claro, ¿sí? Por eso, andate. ¿Sabés qué pasa? Que yo no puedo poner a una persona ajena a la empresa, entendiendo me lo cubre la RT. Si pasa algo, ¿viste? Soy el responsable. Igual, yo por mí, si querés, me voy, porque realmente estás infumable, nena, ¿eh? Que se quede Rafael. Sí, es así, es así. Pero Rafael, ¿viste? Ya hizo doble turno, no puede otra vez ahora. A ver, te cuento. Según el estatuto, ¿viste? De los gariteros, tienes que descansar 12 horas, entre turno y turno. Me cae una infección, me matan, voy preso. No, es imposible, te pido mil disculpas. Qué hambre que tenés, me das una bronca, nene. ¿Por qué no te vas a tu casa mejor que está tu mujer esperándote seguramente en la ducha con esa cara de monga que tiene? Mirá, por ley estoy atado de pies y de mano a esta casa y a vos. Es un garrón, ya sé que es un garrón, pero es lo que hay. Ok, bueno, yo tu rehén no voy a ser, te aviso. Vos estás despedido, andate. Sí, señorita, yo sigo trabajando. Ah, güey. Ah, güey. Chandra.